Sé que esta noche de tu boca ya no beberé y como ensauce lloraré Ella ha partido ya, la soledad me regaló Guitarra, llora conmigo Guitarra, toca otra vez ahora Ella se ha ido llevando mis sueños No quiso saber de mi dolor Sé que se ha ido para nunca más volver Esta noche a mi ventana la luna no vendrá El gorrión también se irá Y solo moriré de amor Guitarra, acompáñame Guitarra, toca otra vez ahora Para decirle adiós y hacerle una canción Tú sabes, le di mi vida entera Yo la quería, era mi sol de primavera Esta noche a mi ventana la luna no vendrá El gorrión también se irá Y solo cantaré Guitarra otra vez Guitarra, toca otra vez ahora Guitarra, como la noche cuando le di mi amor Tú sabes, le di mi vida entera Yo la quería, era mi sol de primavera Esta noche a mi ventana la luna no vendrá Esta noche a mi ventana la luna no vendrá El gorrión también se irá Y solo quedaré de amor Guitarra, toca otra vez 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 Guitarra, toca otra vez